curso de Tinkercad, ¿verdad? Con el curso de Tinkercad y es bastante, pues, importante saber para qué nos sirve esa plataforma. ¿Alguien ha usado Tinkercad o sabe que es Tinkercad? ¿O tiene una idea de lo que es Tinkercad? ¿Puedo escribirlo en el chat, por favor? Usted es Tinkercad. Ah, ok. ¿Dónde es usado Tinkercad? ¿Dónde es usado Tinkercad? Haciendo circuitos. Ah, ok. Qué bueno. ¿Alguien más? Ahí, ¿cómo te ganan? No se en tímidos. Compartan, compartamos. ¿Se puede simular Arduino? Correcto, muy bien. Pero Tinkercad va un poquito más allá. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en la electrónica. ¿Verdad? Pero vamos a ver esa parte para que, miren, Tinkercad es muy grande, ¿verdad? Entonces, ahí se puede hacer programación por bloques, se puede hacer diseño en tres dimensiones, se puede hacer art de circuitos, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos sobre la parte de circuitos. ¿Verdad? Bueno. Entonces, vamos a comenzar entonces con la presentación. Bueno. Entonces, vamos a comenzar con... Entonces, Tinkercad es esto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Bueno. Vamos a comenzar hoy. Bueno. Mi nombre es Pablo González. Aquí está. Yo creo que les van a compartir la presentación, ¿verdad? Y este es el Arduino de 2020 de Robotic Space ENV, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿de dónde son la mayoría? ¿Son de Bolivia o son de otra parte? Yo soy de Bolivia. Yo soy de Bolivia. Todos son de Bolivia. Alguno que no sea de Bolivia o de otro país. Todos, la mayoría son de Bolivia. Bolivia, Bolivia, La Paz. Bolivia. Buenas días. De La Paz. Ah, qué bueno. Yo les digo, yo soy Pablo González, soy de Guatemala. Soy ingeniero electricista y electrónico. Y soy docente universitario. Por eso van a ver mi acento diferente, porque no soy ni de Sudamérica. Soy de Centroamérica, ¿verdad? Pero igual, quiero compartir con ustedes mi experiencia, ¿verdad? Y que de verdad puedan tener esos aportes, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a ver. Entonces, el tema de hoy, lo que vamos a ver es... Bueno. Vamos a ver hoy, el día de hoy, porque cuérense que son dos días, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a conducir electrónica básica. Vamos a conducir a la placa de ruido. Vamos a conectar los primeros circuitos. Eso es lo que vamos a hacer hoy, si nos da tiempo, ¿verdad? Ya va a depender de esas habilidades, cómo lo podemos hacer. Hoy es básico, ¿verdad? Hoy es muy básico para que lo podamos ver y lo podamos entender de una mejor manera, ¿verdad? Hay cosas que vamos a ir paso a paso. Yo sé que algunos ya tienen conocimientos, ya están avanzados, pero igual, vamos a empezar a verlos un poquito más a profundidad. Y si tienen alguna duda, para no interrumpir, en el chat o levanten la mano. ¿Verdad? Digo que se puede levantar la mano en la reunión. Entonces, pueden levantar la mano, ¿verdad? Así, ya levanté la mano. Ya me llegaron unos soniditos, entonces yo sé que ya estamos ahí. Para mantener el orden y estar cómodos. Bueno, entonces, vamos a trabajar lo que es la... la electrónica básica, conociendo la placa de Rhino 1 R3, conectando los primeros circuitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, aquí nos dice, bienvenidos a este curso de dos días, será un gusto poder compartir con ustedes de la mejor manera, los conceptos de electrónica y alimentarias para que tus proyectos funcionen y tus robots y rovers y todo lo que te imaginas. Ánimo, que este curso será muy entretenido para que puedas aprender de la mejor manera. Entonces, ese es el objetivo de esto. Entonces, ahí estamos. Bueno, ¿por qué es importante saber de tecnología? A ver, contésteme esa pregunta. ¿Por qué es importante saber de tecnología? Profe, yo creo que es importante saber de tecnología porque en estos tiempos ya no se va a tratar de la tecnología. ¿Alguien más? A ver, nos escribieron en el chat porque es el futuro. Pero acordémonos de algo muy importante. La tecnología es solo una herramienta, no es el fin. No es el fin. Es una herramienta para, ¿cómo se llama? Para ayudarnos a vivir mejor, ¿verdad? A elevarnos a un nivel de vida, ¿verdad? La tecnología. Bueno, según la pregunta que decía, la tecnología para mí es una rama de todo, una gama, una rama de toda la tecnología que puede llegar a alcanzar muchos grandes logros, tanto facilitar al usuario, en el caso de la robótica, cómo alcanzar la mano humana para llegar a alcanzar cosas difíciles que el humano no puede llegar. Ok. ¿Me permiten un minuto? Ahorita vuelvo. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Muy buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día. Buen día. Voy a presentarme. Yo soy Carla Alejo. Comentarles que en este curso vamos a regalar una pequeña beca de nuestros auspiciadores, ya sea una beca completa o media beca. Así que los que están ahora, sé que es un poquito costoso, pero algunos otros no. Vamos a regalar esta beca durante el curso, así que manténgase muy atentos a lo que es la charla porque la modalidad va a ser con el expositor. Les va a decir, ya les va a decir una preguntita, uno o dos, para que puedan ganarse esta beca. Así que manténganse muy atentos a todo lo que es la exposición. Recuerden que también todo lo que es material digital se les va a enviar una vez terminado el evento, tanto la presentación como los videos. Si hay alguna preguntita que quieran decirla, mientras tanto, pueden hacerla. Bien, continuamos contigo, Pablo. Gracias, gracias, disculpen, es que, disculpen, como les comenté al principio, pues yo tengo un problema que tengo que ir al baño constantemente, entonces, bueno, les voy a pedir la comprensión del caso, ¿verdad? Porque, obviamente, tengo que levantar, bueno, tengo aquí a la par, pero eso me significa moverme, entonces, voy a seguir. ¿Por qué es importante saber la tecnología? ¿Verdad? Bueno, eso, dijimos que la tecnología es una herramienta que nos ayuda a mejorar la calidad de vida humana, ¿verdad? Por eso se desarrolla la tecnología y es muy importante el entenderlo de que la tecnología es una herramienta, no es el fin de sí mismo. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Que la tecnología lo vamos a hacer de una manera en la cual no vamos a desarrollar, o sea, no se desarrollan robots porque sí, o no se desarrollan cuestiones porque tiene una razón de ser y eso es para ayudar a mejorar las condiciones de la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la electrónica? A ver, ¿quién tiene otra idea de qué es la electrónica? ¿El armado de circuitos? ¿Qué más? ¿Circuito electrónico según nuestro pensamiento? Posiblemente. ¿Alguien más? Vamos a ver en el chat si alguien escribió. ¿La electrónica tanto que habla de energía eléctrica tanto alterna y continua también? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a vamos a definirlo bien. La electrónica miremos la primera palabra, miremos esta palabra, yo lo que quiero es que miremos esta palabrita, ¿verdad? Para hacerlas un poquito, esta palabra. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De electricidad? ¿Perdón? ¿De electricidad? ¿De electricidad? Sí, incluso electricidad también tiene el mismo origen de la palabra. La electricidad y la electrónica vienen de la palabra común, que viene del electrón. el electrón es una partícula subatómica de carga negativa que gira alrededor de un átomo, de un núcleo de un átomo, perdón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? Nosotros decimos, ah, es que tengo electricidad en mi casa, tengo electricidad en mi escuela, en mi instituto, en mi universidad, ¿verdad? ¿Pero cuál es la diferencia entre electrónica y electricidad? Bueno, electricidad básicamente es generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, o sea, energía en forma de electrones. O sea, los cables que miramos, las torres que miramos en las carreteras que llevan energía, los postes o cuestiones que miramos en la calle que llevan a las lámparas, esa es electricidad, porque llevan los electrones a un punto determinado, los llevan de un punto a otro, esa es electricidad. La electrónica como tal, que viene en una rama, es utilizar los electrones para aplicaciones muy importantes, por ejemplo, o aplicaciones funcionales, por ejemplo, tenemos las aplicaciones, por ejemplo, como el smartphone o el teléfono que tenemos nosotros, ¿verdad? Esa es una aplicación, un uso de la electrónica, y lo que tenemos ahí son electrones, los electrones que generan la batería, la batería circula por todos los circuitos y placas y pantallas que tiene el teléfono y ya los hace funcionar, ¿verdad? Entonces, así es como se trabaja la electrónica, la electrónica es la aplicación de los electrones, ¿verdad? O sea, que básicamente nosotros jugamos con electrones, solo que no nos damos cuenta, y son tan pequeños que no nos miramos. ¿Alguien de ustedes ha visto los electrones? ¿Pregunto? ¿Los electrones serían conductores? ¿Los electrones serían? Sí, sí podría ser, pero, entonces, bueno, nos va a conocer el ejemplo clásico de electrones. ¿Dónde vienen electrones ustedes? Los electrones, bueno, ustedes alguna vez, las mujeres, principalmente, las compañeras, no se han peinado en la noche, peinado el pelo, o un peine, y esos, ¿cómo se llaman? piensan ustedes que a veces tiran chispas, esos son electrones, o por ejemplo, están ustedes con su mamá o su hermano o alguien en la sala que cuando van a tocarlos, miran que tira una chispa, ¿verdad? Esa es electrónica, electricidad estética se llama, eso es un electrón, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que miramos un electrón, ¿verdad? Y cuando miramos, por ejemplo, cuando ustedes miren que a veces dos cables y tiran una especie de rayito o arco eléctrico como se conoce, entonces, ahí es donde se miran los electrones fluyendo, ¿verdad? Libremente. ¿Verdad? Bueno, entonces, no sé si estamos claros ahí o hay alguna duda con respecto a esto. Porque todavía esperemos, vamos a dejar un lapso, vamos a dar unos 50 minutos de clase y después vamos a dar unos 10 minutos de relax porque no es correcto que estemos así, entonces vamos a dar tiempo para que ustedes estén descansando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna duda que tengan con esto? ¿todo claro? ¿todo claro? vamos a continuar con la presentación. entonces, vamos a ver los primeros elementos electrónicos, estos nos sirven para hacer funcionar un circuito y para que tenga algún elemento básico. Vamos a enfocarnos solo en los elementos en los circuitos electrónicos que son directamente de, ¿cómo se llama? de los que vamos a usar en Arduino, ¿verdad? Nada más, porque hay un montón, un infinito número de elementos electrónicos. El primer elemento que tenemos son las resistencias, así se conoce. Básicamente, estas son las resistencias y estas son las que se oponen al paso de corriente eléctrica. Este es el concepto más básico. La corriente es el flujo de electrones que pasa en un circuito eléctrico, en un Arduino, en una bombilla, en mi teléfono, en la computadora donde estoy, es un flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, es una, es la resistencia se opone a ese flujo de electrones por lo que genera calor, entonces es la forma en la que disipa la energía, ¿verdad? Tenemos aquí los potenciómetros, los potenciómetros, esos potenciómetros son elementos variables, son resistencias variables, son resistencias de este tipo, solo que por la perilla van a variar de valor, ¿verdad? Van a variar de valor, ¿no? Están los LEDs o lucecitas, ¿verdad? LEDs, es un nombre correcto, y el nombre, el nombre correcto es diodo emisor de luz, ¿por qué se llama diodo emisor de luz? Porque un diodo, que es el que estaba, el diodo tiene un concepto, que es, el diodo deja pasar la corriente o el flujo de electrones en un solo sentido, en el otro sentido se bloquea. Entonces, el diodo como, pero el diodo normal no, solo deja pasar como una válvula, deja pasar el flujo de electrones de un lado, pero en el otro se bloquea. En el LED, en cambio, es para que se mire que deja aplazar la corriente y enciende una luz con el material que tiene en términos. ¿Verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario con esto. No, no, no. Ok, ese es el LED, es un hombre correcto, el diodo emisor de luz, pero no son los, pero sí son los exíticos, ¿no? Bueno. También tenemos los diodos que les decía, es el mismo principio que el LED, solo que en lugar de, este no emite luz, este sí, cuando pasa la corriente a través del diodo, la luz enciende, por eso nos da los colores que miramos, ¿verdad? Y tenemos otro elemento que es el capacitor o condensador, le llaman en España. El capacitor o condensador sirve para almacenar energía en forma de campo eléctrico y nos sirve como un timer pequeño, ¿verdad? Un temporizador pequeño donde podemos, cuando llega a un punto se carga y se descarga, se carga y se descarga. Es como una pequeña mini batería, almacena la energía en esos puntos. ¿verdad? Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No se ha perdido nadie? ¿No se ha aburrido nadie todavía? ¿No se ha aburrido nadie? ¿Está interesante o cambiamos la dinámica? ¿Cambiamos la dinámica porque sí, ¿verdad? Está interesante, está súper, ¿verdad? Entonces, no vamos a profundizar en todos los conceptos porque nos llevaría a la vida entera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, no profundizaríamos todo porque necesitamos ir bastante avanzado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a ir paso a paso. También tenemos otros elementos que vamos a ver, hoy solo vamos a ver los básicos, sensores y todo eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Y actuadores y vamos a armar un pequeño, voy a ver si consigo uno, ya tengo un brazo de esos, voy a ver si lo armo entre hoy y mañana para poderlo hacer funcionar y demostrarles cómo se hace, ¿verdad? Pero, pero, como les digo, suave se consigo las piezas. Entonces, hay otro elemento electrónico que es básico que se llama transistor. Ese transistor es la pieza fundamental de electrónica, ahí está, en esa forma, el transistor tiene tres patitas o tres pins, ¿verdad? Y básicamente su función del transistor es amplificar o ser una especie de interruptor, switch, ¿verdad? De que enciende y apaga, va a depender de los pulsos que yo le, o sea, es un interruptor que se activa por pulso o por voltaje. Si yo le meto un voltaje, ese va, pues se va, activar algo, ¿verdad? Entonces, ese es para, y funciona ya en otras, con otras, otras combinaciones funciona como amplificador. Incluso las amplificadoras de audio son los que tienen esa, esa cuestión, ¿verdad? Al transistor. El motor es DC y Cervos. Los motores son los que simplemente, son los que giran, los que tienen los carritos de juguetes, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era niño, se llamaban los juguetes solo para ver ese motor, ¿verdad? Yo creo que a ustedes también les pasa lo mismo. Entonces, el motor DC o el motor de corriente directo es ese que se le conecta una batería y gira para un lado y si le cambia a uno la batería de polaridad, gira para el otro lado. Ese es un motor DC. Todos hemos jugado con un motor DC. ¿Verdad? Antiguamente, pues, los... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quién iba a hablar? ¿Iban a comentar algo? Si quieren algo, si quieren levantar, levantemos la mano, ¿verdad? Entonces, por favor, y así yo lo estoy viendo. Entonces, están también el Cervo. El Cervo es otro tipo de motor, el Cervo Motor. El Cervo Motor es un motor DC, solo que tiene un mecanismo para ver qué posición tiene. Y el Cervo solo abre de 0 a 180 grados. En cambio, el motor DC gira a unas velocidades muy rápidas y gira 360 grados. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. ¿Verdad? Entonces, quiero que entiendan bien esta parte porque cuando les empecemos a hablar, empecemos a trabajar, empezamos a conocer, ¿verdad? Tien que acá empezar. Lo que sí necesito yo es que, bueno, les voy a dar un tiepecito después para que cuando abramos Tinkercad que creen su cuenta. Si ya la tienen, pues sería fantástico. Ahora si no, pues creen una cuenta con su correo personal para que puedan tener acceso a Tinkercad y puedan usar los beneficios que nos da la página. ¿Verdad? Tenemos también los cables y conectores. ¿Qué son los cables y conectores? Son simplemente, pues, cables, son las conexiones, puntos de conexión que nos ayuden para llevar la energía de un punto a otro. Es un cable, es como el de la casa para encender una bombilla, para encender el refrigerador, para encender el horno. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? para transmitir energía de un punto a otro. ¿Verdad? Entonces, ese es el punto. También tenemos los buzzers. Los buzzers son simplemente bocinitas, ¿verdad? Timbrecitos. Un buzzer es un buzz, es como un pequeño timbre, timbre, ¿verdad? Que suena y que hace un ruidito, vibra y se quiere hacer para que veamos que hay un audio o hay algo que se activa. ¿Verdad? Y las baterías son muy importantes porque son las que alimentan los circuitos. Sin baterías o fuentes de alimentación no podemos hacer funcionar las baterías. Los circuitos, perdón, el arduino. Los rovers llevan baterías, los robots llevan energía, todos los circuitos que hagamos llevan energía y por tanto las baterías son muy importantes. ¿Verdad? Bueno, entonces, continuando, tenemos todo esto. ¿Alguna duda con los elementos electrónicos comunes para el diseño de circuitos con arduino? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, pero sí. Ok. Bueno, entonces, solo estamos entrando en concepto. Después, vamos a empezar a trabajar en Tinker, ¿verdad? Vamos a ir conociendo poco a poco eso. ahorita, solo es la introducción, la primera fase de la introducción, vamos a hacer un receso y después unos 10 minutos y después seguimos con la parte práctica, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos esa parte acá, entonces, el buzzer, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, veamos este punto. TinkerCAD, bueno, TinkerCAD es una plataforma de diseño, tanto de tres dimensiones como de circuitos eléctricos y de programación, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a tocar, ahorita lo vamos a terminar. Entonces, vamos a empezar a TinkerCAD en unos momentos, ¿verdad? Solo vamos a explicar qué es Arduino. Arduino, como lo vemos, es una tarjeta de microcontrolador. Ahorita les traigo una, permítame. Ahí está, ¿la reconoce? ¿Tiene una cámara? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ¿verdad? Este es Arduino. Esta es la placa Arduino, es la que estamos viendo ahí, ¿verdad? Esta placa Arduino es la que hacemos nosotros nuestros proyectos, ¿verdad? Hacemos nuestros proyectos para desarrollo. Entonces, aquí conectamos todo lo anterior que ya vimos, le metemos su batería o fuente de energía y hace algo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, simulado. Lastimosamente por la cuestión de la pandemia no podemos hacerlo físico, ¿verdad? Pero aquí estos trajes para mostrar. Y aquí tengo otro, permítame, vamos a ver que tienen puesto. arvino 1, el arvino 1, es el que nos sirve para conectar varias cosas, ¿verdad? Aquí está, aquí tengo 1, este es el arvino 1, mira, genérico, este es lleno de marca. Entonces, este es arvino, arvino nano, el 1 es este, ¿verdad? Y los dos funcionan de la misma manera, ¿verdad? Para que lo tenga. Entonces, vamos a usar este. Bueno, entonces, arvino es una placa de prototipado donde yo puedo hacer mis proyectos, puedo yo armar toda la electrónica que yo necesito para que lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces, para que lo, pues tenemos esta placa de prototipado, arvino es una tarjeta de desarrollo fácil, porque antes uno, yo me recuerdo cuando yo estudié electrónica, que uno programaba este integrado solo, no tenía nada, uno tenía que crear casi el circuito de cero, ¿verdad? Entonces, solo le vendían a uno el integrado y uno miraba cómo lo programaba, a veces funcionaba, a veces no, a veces uno lo quemaba, pero lo con arvino no, arvino es solo plug and play, conecte y use ese, ¿verdad? Ese es el objetivo de arvino, ¿verdad? Entonces, arvino viene en varias presentaciones, ¿verdad? varios tamaños, varias fórmulas, ¿verdad? Arduino viene, incluso, déjenme, voy a compartirles la página oficial de arvino, para que ustedes lo puedan ver, la página oficial de arvino es arvino.cc, así se llama, arvino.cc, permítanme, ahorita vamos a ver, entonces, ponen arvino.cc en el navegador y entra, entonces, aquí está toda la información de arvino, ¿verdad? Toda la información de arvino, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, aquí están, pues, todo lo que nosotros vemos. Pero arvino, la placa es libre, yo puedo hacer con la placa lo que yo quiera, lo que yo no puedo hacer es tomar el nombre de arvino y decir que este arvino es mío. O sea, la tarjeta sí, la marca arvino no, la marca arvino es una marca, ¿verdad? La que yo puedo hacer lo que quiera la tarjeta, o si quiero la doblo, la quiebro, la tiro al suelo y todo lo que quiera, ¿no? Pero no, la marca no, la marca es de alguien dueño, alguien de de ellos, ¿verdad? O sea, es una marca, ¿verdad? Igual esto, ¿verdad? Igual todo lo puedo hacer, una marca. Entonces, aquí podemos ver los tipos de arvino, podemos ver cuántos tipos de arvino hay en un montón, ¿verdad? De hardware, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, miren, el arvino 1, el nano, el leonardo, el micro, el nano, el emery, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad? Y hay un bastante, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de las necesidades que ustedes quieran, ¿verdad? De lo que ustedes necesiten y qué es lo que, pues, su necesidad demanda, así van a usar el arvino ustedes, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que hay para todo. Hay de los más pequeños hasta los más grandes. Bueno, y hay kits que si quieren que desarrollen eso. Entonces, vamos a ver quién escribió. Ok. Uno dice. ¿Me permiten un minuto? Ahora regreso. Bien. 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 Bien, mientras el expositor justamente va a enseguida vuelve, recuerden que para este curso tienen que tener su cuenta en Tinkercad. Así que mientras lo esperamos, si es que alguien todavía no tiene la cuenta en Tinkercad, yo enseguida les paso el link para que puedan ingresar y crear su cuenta. Es súper fácil, él también les va a explicar si es que tienen dudas de cómo crear su cuenta. Gracias. 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 Vamos a comenzar con Tinkercad en unos momentos, ¿verdad? Para que lo vayamos conociendo. Bueno, ¿alguna duda con esta presentación? ¿Alguna duda? ¿Algo que tengan ahí que no les haya quedado claro? Bueno, ya Carla le mandó los links de Tinkercad, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Bueno ¿Estamos? Vamos a pasar a Tinkercad para comenzar Los que no tienen cuenta, por favor, les vamos a dar unos minutos para que le creen Y podamos empezar con Tinkercad, ¿verdad? Bueno Vamos a ver Entonces, ahí tiene Carla, está compartiendo el link Pueden ingresar al link de Tinkercad y vamos a empezar a trabajar con Tinkercad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar con Tinkercad, ¿verdad? Voy a dejar de presentar la presentación Voy a comenzar ahora con Tinkercad Bueno, Tinkercad, disculpen la villa porque estoy en otro lugar donde no tengo que estar en una reunión Entonces estoy esperando la reunión, ¿verdad? Por eso es que estoy aquí Permítame Bueno, entonces estamos ahí Entonces voy a comenzar Miren todos Tinkercad ¿Ven todos Tinkercad? ¿Ven todos Tinkercad? Entonces vamos a ver Tinkercad, ¿verdad? Bueno Vamos a comenzar desde el inicio Desde lo que es Tinkercad como tal, ¿verdad? Pues esta página La página es www.tinkercad.com Antes, antiguamente Se llamaba Circuits.io Así se llamaba Circuits.io Así me recuerdo yo que era el nombre De la De ellos, ¿verdad? Entonces Circuits.io ¿Verdad? Entonces Así se llamaba antes Pero después Autodesk Que es la empresa que trabaja Autocad La compró ¿Hay marcas para los transistores? Sí, hay marcas Pero Comúnmente los transistores O los semiconductores En general No se venden por marca Se venden por código El más común es el 12N2222 También está el 12N3904 O 06 El 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 BC547 ¿Verdad? El 537 también Es por código Es un código Genérico Que se da a los transistores Eso nos indica Qué Qué tipo es Qué Qué función tiene ¿Verdad? Y qué características Tiene el Transistor No sé si Si respondía a su Pregunta ¿Qué se puede? Ajá Bueno Sí Entonces son códigos El TIP también Es TIP TIP41 TIP31 Entonces son Códigos de transistores Bueno Entonces Volviendo al tema Vamos a ver Entonces miremos Todos están en la página Todos están en la página Todos están en la página Sí Dígame Iniciamos la sesión En Tinkercad Sí Vamos de paso a paso Vamos a ir despacio Está bien Sin atormentarnos ¿Verdad? Vamos a hacer Tinkercad ¿Verdad? Bueno Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a ingresar Vamos a ver Entonces miremos Qué es lo que nos ofrece Tinkercad Tinkercad Lo que nos ofrece Es varias opciones Se dan cuenta No solo es circuitos Es diseño en tres dimensiones Podemos En Sardis Tinkercad Es una aplicación Gratuita Y fácil de usar El diseño en 3D Electrónica Y creación de código O sea Básicamente podemos programar En Tinkercad ¿Verdad? La utilizan Profesores Niños Aficionados Diseñadores Para imaginar Diseñar Y crear cualquier cosa Que se les ocurra Entonces Eso es lo que tenemos Que ir viendo Cualquier cosa Que se supone Hay lecciones ¿Verdad? Obviamente como es una Empresa de Estados Unidos Pues la mayor parte Viene en inglés Entonces aquí podemos hacer Diseño en 3D Prototipo electrónico Y bloques de código ¿Verdad? Como Scratch ¿Verdad? No sé si han usado Scratch A los días Ustedes Yo sí utilizo Scratch Para hacer Algunas Algunas cosas De creatividad Ah bueno Entonces Scratch Es lo que Scratch ¿Sí? Scratch Pero Scratch Básicamente es para que Un niño Adolescente Empiece a trabajar Su lógica De programación Que es un algoritmo Que es un solo código Que es un diagrama De grupo Vea que son las variables Las condicionales Los ciclos Incluso las funciones Y más que todo Los objetos ¿Verdad? Porque acuérdense Que ahora existe La programación Orientada a objetos ¿Verdad? Entonces tenemos aquí Que podemos hacer Varias cosas ¿Verdad? Tien que acá Y vamos a ver Vamos a ver este videito Para Lo voy a poner aquí Al máximo Y solo voy a ver Si tiene Este ¿Cómo se llama? Si tiene Audio ¿Sí? Entonces Para que usted lo pueda ver ¿Cómo se llama? ¿Verdad? 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 Bueno, es un problema técnico Entonces Vamos a ver El problema con internet Una disculpa Bueno, voy a seguir Continuando con Con Y vamos a ver Seguir viendo el videito Oh, hi You like making stuff With your hands, right? Well, have you ever wondered If a computer Could help you Make even more Then you should know About Tinkercad It helps you make Just about anything Your imagination Can dream up Watch this From the very first click You're making stuff A thing A mess Anything you want The best part is Tinkercad Helps you take your designs Out of me And into the new world And into the new world By showing you how to 3D print them Laser cut Perdón Perdón por la demora Perdón por la demora Bueno, entonces Si quieren Vamos a continuar Build them with bricks Or make things light up And spin Why? Because With Tinkercad You can And because keeping things flat Is boring Sign up for Tinkercad now It's free And works on any computer With an internet connection Not to mention It saves your designs for you Up there Be a changemaker And join the growing community Of curious doers In the 3D fun revolution Tinkercad From mind To design In minutes Ok Entonces ahí tenemos La cuestión de Tinkercad ¿Verdad? Entonces Y permítanme Bueno Entonces Tinkercad Para terminar Vamos a ver Pues que se pueden modelar Se pueden hacer diseños En 3D Entonces Les voy a dar unos minutos Para que todos tengan su cuenta En Tinkercad Por favor Lo vamos a crear aquí Donde dice Inicia sesión Entonces Aquí donde dice Iniciar sesión Podemos iniciar sesión Con nuestra cuenta de Google ¿Verdad? Es la más común Y la más usada Yo voy a usar con el correo Que ya tengo Porque lo tengo registrado Con ese correo ¿Verdad? Entonces Pero ustedes pueden iniciar sesión Con Google ¿Verdad? Se vienen a iniciar sesión Con Google Y les va a decir Que cuenta quieren conectar ¿Verdad? Entonces Por favor Todos Este Ingresen A Tinkercad ¿Verdad? Entonces Aquí pueden escoger Cualquier Cualquier ¿Cómo se llama? Cuenta Y se le da click ¿Verdad? Yo voy a regresar Con la mía Que es la que tengo Que es la que tengo Este Registrada Yo voy a ingresar Con la mía ¿Verdad? Por favor ¿Verdad? Y en eso damos Diez minutos De descanso Porque ya Para que Vamos a comenzar En unos minutos ¿Verdad? Para que ustedes puedan Ingresar ¿Verdad? Gracias Bien Mientras Pablito ¿Alguien necesita Algún tipo de ayuda Con crear su cuenta? A ver Vamos a revisar Los mensajes Si tienen alguna pregunta De lo que Explicó Pablo Hasta ahora Pueden decir A ver Ya tenemos Una pregunta Dice ¿Hay marcas Para los transistores? Bueno Es una Buena pregunta Nunca me la había hecho En realidad Si hay Hay muchas marcas De transistores Porque hay Muchas empresas Que desarrollan Transistores Obviamente En nuestro país Bolivia No desarrollamos Justamente Lo que es Componentes electrónicos Todo viene De importación Si hay Hay una variedad Grande De Los que distribuyen Y elaboran Transistores Pero Todos se basan En un Principio básico Así que Un principio básico De funcionamiento Que no No hay ningún inconveniente En cuanto a las marcas En comparación Al uso Todos funcionan Exactamente igual Todos pasan Por un proceso De testeo Que hace que Justamente Todos funcionen El mismo tipo De operación Por ejemplo Si tenemos Un amplificador Un transistor Amplificador De tipo Configuración NPN Todos funcionan Bajo el mismo Principio De acuerdo al código Si alguien Tiene otra pregunta Igual la puede ir Diciendo Mientras Vamos creando La cuenta Yo tengo Una duda No me deja Iniciar sesión Con mi cuenta Porque Dice que Soy menor De dan más o menos Entonces No hay ningún problema Si me puedo unir Con la cuenta De mi papá O de mi mamá Claro No hay ningún inconveniente ¿Para qué les pide Justamente Crear su cuenta? Lo importante Es que sepan Con qué cuenta Están creando Esto porque Ya que Tinkercar Es una herramienta En línea Todos los trabajos Todos los proyectos Que desarrollen Dentro de la plataforma Se van a Autoguardar Ahí mismo Así que Siempre van a poder Recurrir A sus proyectos Una vez Que estén En esa cuenta Solamente Es recordar Con qué cuenta Están trabajando Para no perder Sus proyectos Solo es eso Ya muchas gracias Muy bien Así que Si es que alguien Todavía no está Iniciando Sesión No está Iniciando Su cuenta Recuerden Que tienen Que trabajar En este Curso Yo voy a Regalar Una beca Así que A ver En un momento Y van a decir Qué tipo De beca Voy a Regalar Papito Va a ser El encargado De decirles Cómo vamos A hacer Para regalar Así que Quédense Muy atentos A lo que es El curso De acuerdo Vamos a regalar Ya sea una beca Completa O media beca Si me dan permiso Las dos Vamos a regalar Así que Tienen que estar Atentos Todo el curso Bueno ¿Cómo van Con sus cuentas? Así no importa Que la cuenta Que sea La pueden crear ¿Verdad? Lo importante Es tener La cuenta Regreso Un minuto Un minuto Gracias. 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el link? les va a redireccionar a esta página, que es la página de Tinkercad. Si yo lo explico a Pablito, para iniciar sesión o crearnos una cuenta, hay que hacer clic en la esquina derecha donde dice únete ya mismo. Hacemos clic y tenemos que seleccionar. Lo más sencillo ahora para crearnos una cuenta es crear una cuenta personal. Listo, vamos a irnos directamente al botón de color azul y inicia con Google. Dos simples pasos y ya tenemos nuestra cuenta. Si quieren, también pueden iniciar sesión con otro correo electrónico. Pero con esos dos pasos ya lo suficiente, ya tenemos nuestra cuenta creada de Tinkercad. Como les mencionaba, pueden crearse la cuenta con cualquier correo, siempre y cuando recuerden con qué correo se está creando la cuenta para saber dónde se van a guardar sus proyectos. Ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar. Si alguien tiene algún inconveniente, nos dice por favor, al ingresar, tal vez tienen algún problema, pero no creo, es muy sencillo, ¿verdad? Solo son dos pasos. Todos tenemos que estar en esta ventanita. Gracias. 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 Karla. Disculpen por abandonarnos. No. No. No era mi intención, pero igual hay problemas en todos lados, ¿verdad? Pero lo importante es solucionarlos, ¿verdad? Pero lo importante es solucionarlos, ¿verdad? Es solucionarlos porque al final los problemas, pues, nos hacen aprender cada día más. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo voy a iniciar sesión, ¿verdad? Voy a iniciar sesión con mi cuenta, ¿verdad? Mi cuenta, pues, es Pablo, Pablo-González, eh, perdón, pablopablito.cursos2015.gmail.com, ¿verdad? Entonces, eh, y aquí le pongo mi contraseña, ¿verdad? Entonces, entré, y aquí está mi cuenta, miren, aquí está mi cuenta, la ven, ¿verdad? ¿Ven mi cuenta? Aquí está, Pablo-González-GT. Sí. Entonces, esa es mi cuenta, mi cuenta, mi cuenta de Tincarca, ya estoy adentro, ¿verdad? Bueno. ¿Todos están adentro? ¿O alguien falta que ingresara al Tincarca? Sí, profe, yo ya ingresé. Ah, bueno, ok. Entonces, eh, si ya todos están adentro, pues, sería mejor para empezar a buscarlo, ¿verdad? Y la, 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 la otra semana, perdón, la mañana, vamos a ver, eh, otras cosas. Ahorita los dos. Ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno. Entonces, eh, eh, bueno, vamos a comenzar, entonces vamos conociendo que aquí están los circuitos, eh, eh, cuestiones, eh, de todo lo que vamos a ver. Los circuitos. Los circuitos son bloques de código de lecciones. Entonces, entonces, nos vamos a enfocar. Y aquí va un un circuito teo, ¿ven? Gracias. Gracias. Entonces, aquí tenemos Tinker también y ya tengo Tinker. Entonces, veo que es fácil, es versátil, es funcional y podemos conectarnos todos en todos lados, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es ver cada uno, vamos a ir explorando cada uno. Por ejemplo, miremos acá. Aquí es donde está TinkerCAD, el logo de TinkerCAD. Aquí podemos darle clic y cambiamos el nombre del archivo, ¿verdad? Vamos a ponerle el curso TinkerCAD 1, porque es nuestro primer circuito. Aquí le cambiamos el nombre. Este menú es para girar los objetos, ¿verdad? Para si están acostados, pararlos, si están parados, acostarlos, ¿verdad? Para girar, tenemos aquí para eliminar o borrar los objetos. Esto es deshacer, o sea, volver a la acción anterior. Y esto es rehacer, o sea, rehacer algo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos aquí una anotación que queremos hacer en el circuito, ¿verdad? Que vamos a hacer en TinkerCAD. Y aquí está, pues, si queremos ver o ocultar algún objeto o esconderlo, ¿verdad? Eso está. En esta parte de aquí, en esquina superior izquierda, ¿verdad? ¿Me sigue? ¿Ven la pantalla? Sí, profe, se puede ver. Ah, ok. Me sigue, ¿verdad? Me sigue, ok. Entonces, venimos acá y tenemos aquí el código. Este menú es para programar, ¿verdad? Programar Arduino. Si jalamos un Arduino, pues nos tira lo que vamos a programar. Aquí, esta es para iniciar simulación, para probar el circuito. Y nos va a salir, pues, como si van a encender los LEDs, si no van a encender, si hay alguna cuestión ahí, ¿verdad? Entonces, si hay algo ahí, pues, no lo vamos a probar. Exportar, ¿qué significa? Que lo podemos exportar para que sea un diseño funcional, ¿verdad? Con otro software podemos hacer placas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con diseño de placas? Por ejemplo, si se dan cuenta, el diseño de placas es algo así. Yo tengo aquí mis placas. Estas son las que son mandadas a hacer, miren. Esta es la fabricar. Esta la manda, bueno, no yo, un amigo me la manda a hacerme. Entonces, esto es un Arduino hecho por mi amigo. ¿Verdad? No sé si miren la cámara. La cámara está. Entonces, en la cámara, más o menos, aquí pueden ver que es una placa hecha, diseñada, ¿verdad? Y es lo que tratamos de hacer. Esta es fabricada por uno mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. Miren así, ¿verdad? Miren de esta forma y nosotros le vamos poniendo los dispositivos, ¿verdad? Placas terminadas, ¿verdad? Placas. ¿Verdad? De Arduino. Bueno. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Con el diseño. Y compartir, pues, si queremos descargarlo o invitar a otras personas por correo electrónico para que funcione, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí estamos viendo esa parte. Compartir. Puedo compartirlo por correo electrónico. Mandar el link. Pero el link tiene un límite de tiempo, ¿verdad? El link puede ser un límite de tiempo para que lo puedan ver, ¿verdad? Entonces, tiene como 36 horas. No es mucho. O sea, 36 horas puede uno ver esa cuestión, ¿verdad? Bueno. Bueno. Eh... Aquí arriba, pues, tengo yo para ver lo que es el protoboard. O sea, las... Entonces, el protoboard, entonces, eh... Entonces, el protoboard nos sirve para fabricar los circuitos, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Tenemos la lista de componentes. ¿Qué componentes son los que lleva el circuito en esta parte? Y aquí, pues, es mi... Aquí en esta parte, pues, es mi perfil, ¿verdad? Mi perfil o mi fotografía de mi cuenta, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿dónde se hace la magia intíncaca? La magia intíncaca se hace del lado derecho. Aquí en esta parte. Aquí, como ven, en esta columna, si nos vamos hacia abajo, vamos a ver algunos componentes, no todos. Entonces, aquí podemos ver algunos componentes simples, ¿verdad? Entonces, eh... Sencillos, ¿verdad? De intíncaca, ¿verdad? Entonces, eh... Aquí hay unos elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta pestaña. Que aquí podemos ver, primero, qué componentes tenemos. Los básicos son los más usados para proyectos de Arduino. O todos, todos los que tiene tíncaca. Eh... Entonces, eh... Pues necesitamos ver todos esos, ¿verdad? Todos los, eh... Los componentes, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar con el modo básico. Le damos aquí componentes a... Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, vemos el primer, la resistencia. ¿Cómo arrastro un objeto? Un objeto lo arrastro solo dándole clic y lo arrastro encima de aquí del espacio, ¿verdad? Entonces, aquí lo arrastré. Ya tengo esto, ¿verdad? Esto lo tengo acá. Entonces, esto se llama resistencia. Yo le puedo poner un nombre, ¿verdad? R1, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí le puedo cambiar el valor. La resistencia es... Bueno, vamos a... Vamos a hablar un poquito de las resistencias. ¿Verdad? Bueno, ahorita solo resistencias, vamos a ver. ¿Todos tienen una resistencia en su... En su pantalla? En su Tinkercad? No creo que todavía, pero no todavía, pero no todavía. Eh... Perdón, Casio, pero ¿qué dices? Que hay apps de Tinkercad. No creo. Eso solo se maneja a través de la web, de página web, Tinkercad.com. ¿Verdad? Entonces, pero app para Android, lo iOS, ¿no? Ese tiene que meterse a través de Google Chrome o algún navegador como Firefox. ¿Verdad? Todos tenemos la resistencia. Bueno, ahí tenemos la resistencia. Entonces, la resistencia, pues como les había dicho, miren, este botón lo gira, lo gira, lo gira. ¿Verdad? Este botón que está hasta la izquierda, ¿no? Entonces, ese gira la resistencia. Entonces, eh, gira la resistencia. Bueno, tenemos aquí la resistencia y aquí, ven, podemos, este terminal significa que podemos conectarlo con algo. ¿Verdad? Este también, ¿verdad? Estos son los terminales. Pero la resistencia, si se dan cuenta, tiene unos colores. Va a depender del valor de esos colores. Entonces, en Tingle, que no existe algo, en electrónica se conoce que, cuando uno empieza a estudiar electrónica, es lo primero que le enseñan a uno, lo que se conoce como el código de colores. Sí, Teo. Teo, levantaste la mano. ¿Y ese color doradito qué es? Bueno, ahorita vamos, por eso vamos a ir paso a paso viendo las bandas. ¿Verdad? Entonces, eh, esto, baita, baita, baita. Eh, por ejemplo, si se dan cuenta, eh, aquí tiene un color, aquí tiene otro color, ahí tiene otro color, aquí se conoce como bandas. Cada color tiene un valor. O sea, yo con estas tres bandas y la última banda, que sería la tolerancia, que es la última banda, yo estoy armando un valor de resistencia. Entonces, miremos. Entonces, voy a, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver, permítanme. Entonces, miremos. Entonces, cambié la pantalla, ¿verdad? Entonces, cada banda tiene un color. La primera banda tiene un dígito de cero a nueve. La segunda banda, o segundo colorcito, va de cero a nueve también. Pero la tercera banda es una banda multiplicadora, que quiere decir que me da el valor del número, ¿verdad? Entonces, esas tres bandas que yo tengo en jinkercad me van a dar dos colores, ¿verdad? Entonces, hay que ver esa banda, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a pasar, eh, eh, les voy a pasar la imagen para que la tengan en el chat, para que la puedan ver, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, eh, eh, bueno, entonces, estamos en la, en esto. Entonces, ¿qué quiere decir la primera banda? La primera banda es color, eh, la que tengo yo aquí en jinkercad es color café. Entonces, si vemos este color café, significa que la, la primera banda es uno, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? Es uno, entonces, eso significa que es uno. Este vale uno. Vamos a ver si puedo escribir aquí, permíteme. Vamos a ponerle aquí esta pantalla. Entonces, este es uno, ¿verdad? Vale uno. M, ya le puse uno acá. El segundo, el segundo es el rojo, el segundo es negro. El negro vale cero. Entonces, me paso acá y el negro vale cero. Y la tercera banda, que es roja, la tercera banda es por cien. Entonces, por, la multiplico por cien. Entonces, diez por cien me da mil. Eso me dice que es un kilo ohmio, ¿verdad? Un kilo ohmio. Un kilo ohmio, ¿verdad? Entonces, diez se hacen los dos dígitos con esto, ¿verdad? Los primeros se hacen dos dígitos y luego se multiplica por el factor. Entonces, no sé si tienen el código de colores. Perdón. No les di el código de colores de resistencia. Perdón, se me fue. Les voy a mandar el link para que tengan la fotografía. Aquí es lo que estoy usando yo, ¿verdad? Esto es un poquito confuso. Solo hay que ir viendo cómo lo vamos a entender, ¿verdad? Pero, aquí lo tínquete, doctor. Solo le mete un cien. Bueno, entonces, aquí les da valores para ver esto, ¿verdad? Los colores nos sirven para formar los números. Los primeros dos formamos dos dígitos de un número. Ahora, el tercero es un multiplicador. Es algo que multiplica, que incrementa el valor. Y la cuarta banda, si ustedes ven acá, esa cuarta banda se conoce como tolerancia. La tolerancia, ese doradito que decía la compañera ahí, es para decir en qué margen o en qué rango se encuentra el valor. O sea, una resistencia nunca, 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 una resistencia física nunca va a ser exacta. ¿Verdad? ¿Verdad? Nunca va a ser exacta. Una resistencia siempre va a tener variación. ¿Verdad? Entonces, nunca va a ser exacta. Entonces, nos dice, miren, su resistencia, el valor de su resistencia va a estar entre 95 a 105. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que queremos ver. Entonces, eso es lo que queremos ir entendiendo. ¿Alguna duda con los códigos de colores, Juan? Entonces, esta es la tolerancia. Tolerancia, así se llama, ¿no? Tolerancia. Entonces, la tolerancia nos dice que... Entonces, nos dice que la tolerancia es para ir entendiendo en qué rango está. O sea, básicamente, la resistencia está en 1000, ¿verdad? Pero en 1000 no se puede. O sea, exactamente 1000 no se puede tener una resistencia. O sea, tiene 995, o a veces se tiene 1500, 1001. Entonces, es un rango, es varios valores. Pero si está dentro de ese rango, la resistencia se acepta como buena y se usa, ¿verdad? Más que todas las resistencias físicas. Por ejemplo, aquí en la pantalla, miren, aquí están resistencias. Aquí en la placa hay varias resistencias, ¿no? Entonces, voy a ver si pueden... Puedo verlos, ¿verdad? Puedo verlos, entonces... Ahí hay resistencias, ¿verdad? Resistencias aquí en la parte física, ¿verdad? Aquí donde tengo el dedo, hay resistencias con colores. Si se puede ver, igual aquí hay resistencias, ¿verdad? Con colores. Entonces, esa es la forma en la que se logra hacer. Bueno. Entonces, los colores son para darles valor a las resistencias. Entonces, ya hay tutoriales en YouTube para que complementen y completen la... Y completen, pues, cómo pueden ver esa parte de la resistencia. Bueno. Estas limitan corriente, ¿verdad? Limitan corriente. Entonces, bueno. Entonces, ya estamos acá. ¿Dónde estamos? Bueno. Entonces, yo puedo cambiarle valor. Puedo ponerle un kilo ohmio. El ohmio es la unidad de medida de la resistencia. Entonces... 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 El... ¿Cómo se llama? La resistencia puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, si le pongo dos... Miren cómo cambian los colores. Si le pongo dos puntos... Dos puntos cinco. Miren cómo cambian los colores. Si le pongo cinco. Si le pongo cinco. Miren cómo cambian. Si le pongo cinco punto seis. Si le pongo cuatro punto siete. O cuatro punto siete. ¿Verdad? Entonces, si le pongo uno punto dos. Miren, sólo con uno punto dos cambian. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Verdad? Que es lo que tenemos que ir observando un poco para que se vayan viendo cómo es el valor. Por ejemplo, las resistencias que usamos comúnmente en... Aquí en... Para circuitos en Arduino es... De... Trescientos... De doscientos veinte ohmios. Ponemos doscientos veinte. Y aquí es kilo ohmios. Pero entonces sólo le dejamos ese símbolo de ohmios. Es como una agarradura al revés. Entonces, doscientos veinte ohmios. Están también las de trescientos treinta. Que es otra. ¿No? Que poco. No conectamos led. Y la de un K. Un kilo ohmio. ¿Verdad? Un K. ¿Verdad? Mil ohmios. Y creo que también la de diez K. ¿Verdad? Diez kilo ohmios. Esas son las que usamos aquí en Arduino. Las más comunes. Trescientos treinta. Doscientos veinte. Un K. Un kilo ohmio. Y diez kilo ohmios. Esas son las que más se usan. ¿Verdad? Entonces, va a depender del valor lo que vamos a ir poniendo poco a poco en cada una de las resistencias. Bueno. ¿Estamos claros con las resistencias? Sí, profe. Bueno. Como les digo, es básico. No vamos a entrar en profundidad a entender muchas cosas porque nos llevaría mucho tiempo y no terminaríamos, ¿verdad? Bueno. Bueno. Entonces, eh. Entonces, eh. Vamos a ver. Entonces, eh. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Entonces, eh. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, miremos el compañero de la par. ¿Quién es? El led. ¿Quién es el led? Miren. Este es el led. El led, o diodo emisor de luz, es un diodo que quiere decir que por aquí, por aquí pasa la corriente. Por aquí entra la corriente de este lado. Permítame. Por aquí entra la corriente de este lado. Entra la corriente por este lado. Y sale por este. Pero en ese paso. En ese paso de corriente. En ese paso de corriente que hay. En ese paso de corriente que hay para acá, de aquí para acá. Este, se va a encender la lucecita, ¿verdad? Se va a hacer la lucecita. Entonces, eso es lo que hace un led. Si hay corriente, entra de él. ¿Verdad? Pero la corriente solo tiene un sentido. Solo tiene una polaridad. Solo va en una línea. No va en otra. ¿Verdad? Entonces, eh. Bueno, entonces ahí se llama. Entonces tenemos aquí, ya se le llama. Pero si nosotros nos damos cuenta, existe una parte, una pata o patita o pin que dice que es cátodo. Se llama cátodo. Es la parte negativa. Y si es aquí, esta parte se es positiva. La que tiene un colchito aquí o una curva es positiva. ¿Verdad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No hay nada? Ok. Bueno. Bueno, entonces estamos ahí, va. Entonces, eh. Vamos a ver si tiene alguna duda. Todo bien. Ok. Gracias. Bueno. Entonces, el led es ese. ¿Verdad? Por ejemplo, si hacemos esto. Vamos a hacer un circuito. Básico. Pintín que acá. Ahí está. Entonces, eh. Vamos a borrar esto. Vale. Por ejemplo, miren, yo voy a poner esto acá. Vamos a hacer nuestro primer circuito. Y agarro esto y lo conecto acá. ¿Ven? Ya. Lo conecté. ¿Verdad? Y voy a buscar una batería. Vamos a ponerle este tres. Ahí fue muy grande. Voy a poner esta de aquí Y la vamos a poner Entonces Si, si, miren Creo que está muy grande Esta dice que está positiva acá Este es el positivo Entonces el positivo es este El del left Entonces aquí tenemos que conectar el positivo ¿Verdad? Y el negativo lo conectamos acá ¿Verdad? Bueno, entonces aquí lo tenemos de esta manera Están conectados acá Entonces ¿Qué es lo que hice? Simplemente conecté un circuito eléctrico ¿Verdad? Entonces Ahí está Entonces ese es el primer circuito Vamos a ver ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo conectan? Sí, profe, ya está Ok Va Conecten los que no Tratamos de ir a la par Para que vayamos viendo Cómo se comporta Entonces Si nos damos cuenta Tinkacab es una Plataforma de simulación De simulación De circuitos eléctricos ¿Verdad? Entonces aquí estamos Haciendo los circuitos eléctricos De una manera En la cual Los vamos ¿Cómo se llama? Conectant Como si fuera Un mundo físico Pero no es Un mundo físico ¿Verdad? Entonces Eso es lo que vamos a hacer Bueno Entonces Vamos conectando eso ¿Verdad? Conecten los que no han conectado Y ahorita Lo probamos Conecten los que no han conectado Bueno Entonces Vamos a ver ¿Ya todos lo tienen? Ahora sí Voy a probar el circuito Bueno ¿Todos lo tienen? Compañeros Sí señor Ok Bueno Entonces Vamos a darle aquí Miren Ya que armamos Y conectamos el circuito Le vamos a dar En iniciar simulación Y aquí es donde vemos Si de verdad funciona O no funciona Nuestro circuito Y damos Play Y si nos damos cuenta Encendió ¿Verdad? Encendió Ténis Ponecten mi primer circuito Profe Profe A la resistencia Le pusimos 10K ¿No? Hay que ponerle 220 ohmios Ah Sí Perdón Gracias por tu observación Sí es que lo que pasa Que entre más grande Una resistencia Menos enciende el led ¿Verdad? Entonces Es 290 Ahí está Ahora sí Ahora sí Incendió bien Sí Lo que pasa Es que yo le puse 10K Pero solo fue porque Conecté la resistencia No me fijé en ese valor Gracias por la observación Entonces 220 es la que La resistencia O el valor Que necesitan Los leds ¿Por qué son 220? Bueno Por un cálculo Si lo hacemos Pues nos Tardamos todos Pero el cálculo Básicamente se basa En algo que conocemos Como la ley de Ohm La ley de Ohm Es una relación Que existe entre El voltaje La resistencia Y la corriente Entonces Se dice que El voltaje Y la corriente Son directamente Proporcionales Entonces Entre más voltaje Más corriente Entre más corriente Más voltaje Y entre menos voltaje Menos corriente Y así es Entonces Entre menos resistencia Tenga un led Menos valor de resistencia Más va a encender Porque pasa más corriente ¿Verdad? Entonces Eso es lo que Tenemos que ir viendo Poco a poco ¿Verdad? Entonces Ahí está Entonces Sí Tienen Si quieren que un led Encienda bien Tienen que poner La resistencia De menor valor Pero ojo Sí Tienen que poner Resistencia ¿Por qué? Voy a detener La simulación Voy a quitar esto ¿Verdad? Con suprimir O borrar Y por la O se van aquí Con el Con Con la ¿Cómo se llama? Con aquí Aquí En este lado Dice eliminar Y lo borro ¿Qué pasaría Si yo lo conecto Directo? ¿Qué pasaría Si ¿Qué pasa Aquí, jóvenes? ¿Qué creen que pasa? Les pregunto Se prende muy fuerte El voltaje Es muy fuerte Puede ser Puede ser Pero Puede pasar Otra cosa Como no tiene Resistencia Algo que limite La corriente Se va a quemar Perdón Me hablaron aquí Entonces Estamos viendo Que encendió Pero miren Salió Sacó Un ¿Cómo se llama? Un indicador Una Una alerta Un warning Que es Que la corriente Miren Está pasando Más 61.9 Miliamperios Dice Mientras que El máximo Arquenar 20 miliamperios Se podía reducir La vida útil Si lo dejamos ahí Si lo dejamos ahí Entonces Se va a quemar ¿Verdad? Entonces Bueno Entonces No es recomendable Usar led Sin resistencia La resistencia mínima Que tenemos que usar Para que funcione Óptimamente un led Es de 220 O 330 Oh ¿Verdad? Entonces Aquí tenemos eso Bueno Ahí estamos ¿Estamos claros? Bueno Entonces Ahí estamos Entonces Vamos a hacer Otro Si quisiéramos Vamos a encender Un foco ¿A qué te refieres Con foco? Con una lámpara Normal De casa Pues que usamos En nuestra casa Ahí si no No necesitaríamos Resistencia Porque ellos Ya vienen Diseñados Para eso Y usan Alto voltaje En comparación A este Otra cosa Que tenemos Que ir viendo Que nosotros Aquí En electrónica Vamos a usar Bajos voltajes O voltajes Muy pequeños No vamos a usar Voltajes Muy grandes En electricidad Se usan Voltajes grandes Se usan 120 240 Depende De que país ¿Verdad? 127 110 220 ¿Verdad? Entonces Así es como vamos a ver Pero en la lámpara Es otro concepto En electrónica Es donde vamos a Tener ese tipo De cuestiones ¿No? Entonces Eso es lo que vamos a ver Bueno Entonces Vamos a ver Entonces Seguimos aquí En la cuestión Y vamos a ver Lo que es Este ¿Cómo se llama? Vamos a ver Otro elemento Es el pulsador El pulsador ¿Para qué sirve El pulsador? Pues es Un interruptor Es como que Abre o cierra Un circuito O sea Yo tengo este circuito Eléctrico Que ya ha hecho ¿Verdad? Le voy a poner aquí Bueno Voy a dar este Y voy a conectar Esta Patita para acá Y esta patita Para acá Bueno ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Pregunto ¿Qué creen que va a pasar? Ah bueno No lo simulé Va a funcionar Sí Pero miremos Ahorita Si den cuenta Ya no lo simulé Ya no empecé La simulación Entonces Bueno Sí pero miren No encendió Entonces El pulsador Lo que hace Yo presiono El pulsador Miren Encendió Si lo suelto Si lo presiono Si lo suelto Si lo presiono Enciende el LED Y si lo suelto Se apaga el LED No tengo mal conectado El pulsador Se tiene aquí Se presiona Se pulsa Se presiona Se pulsa Se presiona Se pulsa ¿Verdad? No está mal conectado Simplemente Un pulsador Es Una especie Que abre O cierra Un camino De corriente ¿Verdad? ¿Sí? Entonces ¿Cómo se llama? Entonces Lo que hace el pulsador Es interrumpir El paso De la corriente ¿Verdad? Interrumpir El paso De la corriente O sea Es como que yo Agarrara dos cables ¿Verdad? Por ejemplo Aquí tengo dos cables Tengo cables ¿Verdad? Cables Entonces Este es mi cable ¿Verdad? Este es cable Y este es otro cable ¿Verdad? Yo tengo aquí dos cables ¿Verdad? Voy a conectar esto Entonces el pulsador Lo que hace es esto ¿Verdad? El pulsador es esto Como que hiciera esto ¿Verdad? No sé si me Me entiende O sea En lugar de estar uno Abriendo y cerrando el cable Acá ¿Verdad? Aquí cerrando el cable Entonces Uno usa un pulsador Para hacer esa función ¿Verdad? No sé si me entendieron ¿Qué es lo que quiero explicarles? ¿Verdad? Que el pulsador Lo que hace Es simplemente Encender O sea Dejar pasar Cuando está pulsado Y soltar Cuando no ¿Verdad? Entonces Deja pasar corriente En un sentido Y cuando no está pulsado No pasa corriente ¿Verdad? Ese sí Se traba Cuando uno lo mueve Pero el pulsador No tiene que presionarlo Es como un timbre Cuando uno presiona un timbre Solo presiona y suena Pero si fuera Un interruptor de lámpara Como el de la casa Uno presiona Y se enciende toda la lámpara ¿Verdad? Y se queda encendida Tiene que volver a presionarla Para apagarla En cambio ese no ¿Verdad? Este no ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? No, profesor Profe Tienes apagado el micrófono Ah, perdón Gracias Y si yo conecto Aquí arriba También puedo conectar Otro circuito Y puedo encenderlo La presa es otra cosa ¿Verdad? Aquí conecto En estas terminales También lo puedo conectar Aquí arriba ¿Verdad? Entonces puedo conectarle Aquí arriba Entonces aquí lo tengo Igual la misma historia Si yo lo conecto Enciende 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 La simulación Permítame Se me creció un poco Ahí está Entonces aquí tengo El ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Entonces Vamos a ponerle Si se dan cuenta Cada elemento Tiene sus datos técnicos Su nombre Su valor Su valor Aquí tiene pulsador Aquí tiene batería Aquí tiene resistencia Aquí tiene lejos Entonces Cada elemento Va a tener su nombre Y su Y su Identificador ¿Verdad? Bueno Entonces Ahora miremos ¿Cómo conecto yo el potenciómetro? El potenciómetro Pues se conecta De la siguiente manera Es Por ejemplo Voy a quitar el pulsador Voy a quitar este de acá Y este de acá Bueno Los potenciómetros Como son variables O sea Significa que va a variar La intensidad Yo lo voy a conectar Miren Tenemos Tres terminales Un potenciómetro Tiene tres terminales Si lo miramos de frente Así ¿Verdad? Permítame Voy a ver Si tengo un potenciómetro Acá Y no tengo las cosas No No tengo potenció No tengo potenció Pero Este ¿Cómo se llama? No tengo potenciómetro Solo un LED Encontré Pero Bueno Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? El potenciómetro Si lo tenemos aquí en frente Significa que vamos a tener Tres Tres patitas ¿Verdad? Tres pines Entonces En los tres pines Vamos a conectarlos De la siguiente manera Conectamos Uno El primer O sea Lo importante es conectar los extremos O sea El de en medio van a ver ¿Qué hace? Entonces Yo conecto Los tres pines ¿Verdad? Conecto los dos extremos Conecto Un extremo A la resistencia Y el otro extremo A la batería ¿Verdad? Así es como se conecta Un potenciómetro Entonces Si lo simulamos ahorita No pasa nada Pues no pasa nada Porque no No va a pasar nada ¿Verdad? Bueno Entonces No pasa nada Miremos Simulamos Y No pasó mayor cosa ¿Verdad? Incluso Le vamos a cambiar El valor A este potenciómetro Porque Vamos a ponerle 10K ¿Verdad? Solo le vamos a poner 10KG ¿Verdad? Le vamos a cambiar El valor Para que lo tenga Entonces Entonces Si Va Bueno Esa es una forma De conectarlo Pero Lo que pasa Es que Bueno Vamos a hacer ¿Verdad? O sea Yo conecté Los extremos Los pines De extremos Lo conecté Ahora El de en medio Lo voy a conectar A cualquiera De los dos extremos Lo voy a conectar Este A este Primero ¿Dónde está? Lo aquí Ahí está Bueno Miremos ¿Qué pasa? Miremos Miren Miren La intensidad De LED Como baja Miren Como baja O sea Que quiere decir Que para uno De un sentido El giro El giro Del potenciómetro Baja La intensidad Y para el otro Aumenta ¿Verdad? Ok Uno va acá El otro va acá Pero miren ¿Qué pasa ahora? Si yo Bueno Lo vamos a dejar aquí Donde esté Donde esté el más bajo ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasaría? Si yo Voy a detener la simulación Le quito Y lo conecto Al revés Para el otro lado Para el otro lado ¿Verdad? Baja la intensidad Al revés Baja la intensidad Al revés Entonces ¿Qué significa esto? Bien ¿Cómo va la intensidad? Aumenta Baja Y si le cambio Al otro Al otro Es al revés ¿Verdad? Si yo le cambio El sentido ¿Verdad? Entonces ¿Qué ¿Qué es lo que Interpretan ustedes? ¿Qué es lo que Entienden ustedes? ¿Perdón? ¿Qué les dice eso? Que Un potencial Se puede Para aumentar Un valor Para aumentar O disminuir Y va a depender De la configuración Que tengamos Entonces Esa es la cuestión ¿Verdad? ¿Ya vieron que es sencillo? Es sencillísimo Lo hemos usado Y regula Correcto Regula la intensidad Eso es lo que hace El potenciómetro Pero va a depender Mucho De lo que Cómo se llama De cómo lo conectemos O sea El secreto Está en conectar Los extremos Los dos extremos Este y este ¿Verdad? Conectarlos A donde va Y el medio Va a depender Donde lo conectemos Si a un punto O al otro Dependemos Cómo querramos Que regule Si queremos Que regule Para la izquierda Realmente O Que disminuye Voy a depender Mucho Lo que tengamos ¿Verdad? ¿Estamos claros? Perdón Perdón ¿Alguna duda? Bueno Ahí estamos Así me gusta ¿Verdad? Que estemos Tranquilos Entonces Bueno Vamos a ver Entonces Entonces Aquí viene Otro elemento Que es el condensador Este es el capacitor Pero El capacitor Ahorita Solo carga Y descarga ¿Verdad? Entonces Eso es lo que Hace el condensador El interruptor Deslizante Es lo que les decía ¿Verdad? Entonces El capacitor Perdón El capacitor Ahorita no tiene Muchas cosas ¿Verdad? Para aplicarse Pero son importantes En electrónica Entonces Entonces el interruptor El interruptor Miren Esto lo que hace es Pues venirse aquí Y el del centro Y el del centro Se va al otro lado ¿Verdad? Miremos ahora Le doy aquí Le doy a simular El pulsador Ahí está encendido Pero si le doy a simular Pero si le doy a ir para el otro lado Lo apago Le doy aquí Lo encendio Y se lo apago Entonces Este es un interruptor mecánico Es un interruptor mecánico Entonces Eso es lo que tiene que traer Bueno Entonces tenemos acá Bueno Entonces Las baterías Pues las baterías Pues son las baterías Esta de 9 voltios Es la que alimenta El circuito más grande La de 9 La de 3 Que es la que estamos usando Tenemos una más pequeña Pues necesitamos Voltajes mucho más pequeños Y aquí tenemos Esto que se conoce como El Protoboard Breadboard Galleta Como quieran llamarse ¿Verdad? Este es Vamos a ponerlo acá Este es el Protoboard Breadboard ¿Verdad? Perdón Entonces Aquí tengo uno físico yo Este es Este es mitad El breadboard Porque el breadboard Es largo Pero yo tengo uno La mitad Esta es la mitad De un breadboard ¿Verdad? La mitad De un breadboard No sé si lo miran En la cámara Aquí lo tengo ¿Verdad? Este es un breadboard Aquí es donde uno Conecta los dispositivos Por ejemplo Aquí tengo un LED Perdón Aquí está el LED Miren Aquí está el LED Y yo simplemente Lo conecto aquí ¿Verdad? Ahí estamos ¿Verdad? Ya conecté el LED Tenía un transistor Y una resistencia Permíteme Los voy a buscar Aquí está la resistencia Miren Aquí está la resistencia La conecto acá De un punto A otro punto ¿Verdad? Cada cuadrito Del breadboard O protoboard Que sirve para conectar Una persona Un cuadrito Conecta Entonces Si se dan cuenta Aquí tenemos Conectado Que es básicamente Lo que tenemos En el intercase ¿Verdad? En el intercase Ya vieron que El intercase Es muy funcional Para simular circuitos Entonces Eso es lo que vamos viendo También puedo conectar Cables Por ejemplo Puedo conectar Un cable aquí ¿Verdad? Ya tengo un cable aquí Y lo puedo conectar Para acá Puedo agarrar Otro cable ¿Verdad? Otro cable De los que tengo Este está muy flojo Perdón O sea Entonces Puedo agarrar Otro cable De los que tengo ¿Verdad? En este caso Es jumper O cable de pot Se conoce ¿Verdad? Y lo voy conectando Acá Miren Lo conecto acá Y lo pongo acá Y si tuviera Una batería Pues le puedo Conecto la batería Y lo hago funcional ¿Verdad? Aquí está el cable Aquí está el cable Y aquí está todo Lo que yo observé ¿Verdad? Físicamente ¿Verdad? Entonces Ya vieron Cómo es De simple Esto Bueno Entonces Lo que vamos a empezar A hacer Vamos ahora Vamos a Vamos a Bueno Si quieren Dejemos Esto acá Vamos a Crear Otro Otro Circuito ¿Cómo Creamos Otro Circuito? Básicamente Creamos El circuito Nos vamos Aquí Donde dice TingerCAD Y le damos Click Este nos va a Cerrar El circuito Que teníamos Pero No se preocupe Lo guarda Bien Guarda Los que yo he hecho Los guarda No los elimina No los borra El programa Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a crear Un nuevo circuito Pero ahora Vamos a usar Ardino ¿Verdad? Vamos a conocer Un poco Ardino Para que Lo vayamos Viendo Entonces Ya Ya creamos Otro circuito Blanco Para que Lo podamos Ver ¿Verdad? Entonces Venimos aquí Y vamos a poner Vamos a buscar Ardino Entonces Nos ven Nos venimos aquí En los componentes Básicos Hasta abajo Y nos aparece Ardino Solo lo arrastramos Aquí a la pantalla Y tenemos Ardino Y miremos Ardino Aquí está Les presento A nuestro amigo Sin eso No habría Ardino ¿Verdad? Sin Esto No existiría Ardino Ni estarían Ustedes Aquí Ni yo Dando la conferencia O el taller ¿Verdad? Esta es la base De todo Vamos a conectar Vamos a conocer Un poco Tenemos aquí Pues Ardino ¿Verdad? Como la tarjeta La teníamos aquí Físicamente ¿Verdad? ¿Verdad? Como la tenemos Físicamente Entonces Miremos Básicamente Está así Lo voy a poner así Entonces Tenemos esta parte De arriba Estas Que tienen Bueno Aquí es Un voltaje De referencia GND Le vamos a llamar Tierra O negativo Tenemos El pin 13 12 Hasta el 2 Que son Pines funcionales Para salidas O entradas De arduin ¿Verdad? O sea Que podemos Nos puede sacar señal O le podemos Meter señal Estos dos puntos No comúnmente No se usan A menos Que sea para Transmisión O recepción Tenemos El microcontrolador Que es el circuito Integral Que tenemos acá Y tenemos Aquí pues Entrada De referencia Para resetear El arduino Nos da El arduino También nos da Un voltaje De 3.3 voltios Nos da Un voltaje De 5 voltios Nos da Dos pines De tierra Aquí es para Yo meterle Un voltaje Externo A arduino ¿Verdad? No necesariamente Es 3.5 O no meterlo Por este punto Sino meterlo Por protoborro Por algún elemento Y estas son Entradas analógicas Que eso es lo que Vamos a ver Mañana ¿Verdad? Las entradas Analógicas Entonces aquí tenemos Esto igual Físicamente Aquí están Entradas analógicas La potencia La potencia O la energía Y las entradas Y salidas De este lado ¿Verdad? ¿Lo ven? ¿Ven? Esta es la salida Potencia Energía Y entradas Analógicas ¿Verdad? Entonces Vamos a usar Entonces Vamos a conectar El primer circuito El primer circuito Con arduino Se llama Blinking LED ¿Qué es el Blinking LED? El Blinking LED Es el LED Que pulsa Nada más ¿Verdad? Bueno Vamos a ver El Blinking LED Entonces Tenemos ahí Como lo podemos Ver Y Miremos El Blinking LED Vamos a agarrar Voy a agarrar Aquí Voy a poner Una placa Un prototipo Un protoborro Aquí ¿Verdad? Entonces Lo pongo aquí A la par Y lo tengo De este lado Ok Y vamos a dejar El arduino De esta manera Para el Blinking LED Yo necesito Agarrar Una resistencia Y ponerla ¿No? Ahorita Solo una resistencia Ahorita Bueno Le vamos a poner 220 Obios ¿Verdad? ¿Me sigue? Espere Profe Moment Please Ok Ok Ármenlo Jalen El protoborro Jalen La resistencia Me avisan Me informan Me dicen ¿Cómo van? Listo Profe Ya Ok Tenemos aquí El protoborro Entonces Ahora Pues Tratemos de poner Un LED Lo vamos a poner Acá Pero el LED Hay que conectarlo Con la resistencia Comúnmente La parte positiva Se llama Ánodo Que es este Que tiene Curvita La parte negativa Es cátodo ¿No? Entonces voy a poner En la parte positiva Voy a ponerlo aquí Separadito En la parte positiva Voy a poner la resistencia En el ánodo del LED Voy a poner la resistencia ¿Verdad? Bueno Conectamos el LED ¿Verdad? Así como está Luego Le vamos a tirar Una Un Un cablecito Solo agarramos Donde salga Ese cuadrito rojo Y lo llevamos A otro cuadrito rojo ¿Verdad? Al negativo Incluso Esto es cable Este es como el cable Que yo les presenté Que yo tengo Es como el cable Le puedo cambiar color Puedo ponerle negro Como es negativo Le puedo poner negro Puedo ponerle negro Vamos a estar A ver Caimanes Sí Jumpers Esto sí No me lo sabía ¿Verdad? Cuando yo usaba TinkerCAD No existía esto Vamos a ponerle Cable normal ¿Verdad? Cable normal Cablecito Muy interesante Estoy aprendiendo También algo nuevo Yo ¿Verdad? Aquí En Dándoles La clase A ustedes Entonces Bueno Ahora vamos a conectarlo Con Arduino Ahorita solo hemos Aramado el LED Y la resistencia Y el Arduino Entonces Venimos al Pin 13 Y jalamos Un cable A donde está La resistencia Recordémonos En el protoboard Si yo conecto En cualquiera De estos puntos Estoy conectando En este punto Donde está La terminal 2 de la resistencia Entonces lo puedo Conectar Aquí ¿Verdad? Este punto Es el mismo En la resistencia Voy a poner Un color Naranja Solo Se diferencia ¿Verdad? Y ahora Pues aquí Me falta El lado Negativo Entonces Como el GND Es el lado negativo De la tarjeta Pues le conecto Aquí El GND Y le pongo Nel Arrmamos este circuito Porque ahorita Le vamos a meter Código Programación Perdón Perdón No, 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 no. 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 No, no, no. No vamos a programar en bloques acá. Vamos a programar en código, en código normal, ¿verdad? Vamos a programar en bloques. En esta flecha hacia abajo la presionamos y nos aparece bloque. Es más texto y texto. Entonces le damos texto ¿Estás seguro? Si, yo quiero texto ¿Estás seguro de cerrar dentro de bloques? Le damos continuar Y ya nos queda el código Si se dan cuenta, el código que tenemos Ya es el del incendio de LED ¿Por qué? Vamos a analizar un poco esto Vamos a analizar Entonces si se dan cuenta el código Vamos a ver si lo puedo subir un poquito No mucho Entonces tenemos estos comandos Estos comandos hacen que el código se ejecute Si no se ejecuta el comando Se ejecuta el programa Y ni corre el vídeo Entonces tenemos aquí El voice setup Entonces el voice setup Es el voice setup Es el programa inicial de Arduino Aquí es donde definimos Las entradas, las salidas Y las variables de Arduino En el voice setup Porque lo que voy a ir ejecutando Es el lazo, es el voice loop Es el siguiente Entonces esas dos funciones en Arduino Tienen que ir ¿Por qué? Porque por ejemplo Les voy a enseñar Aquí no lo tengo instalado Mañana espero tenerlo Ese IDE de Arduino El IDE de Arduino es el programa Para programar Arduino ¿Verdad? Mañana quiero hacerles demostraciones De cómo se hace físicamente el Arduino Cómo se carga esto aquí ¿Verdad? Lo podemos hacer hasta el teléfono Hacia través del teléfono Y lo podemos hacer en el computador Entonces, bueno Voice setup es para Es la función inicial Del programa de Arduino Necesitamos que eso esté Si no está voice setup No corre el programa Entonces aquí definimos Qué pin es entrada Qué pin es salida Porque vimos que el del 13 al 2 El de pin 13 al pin 2 Es entrada o salida Defendiendo como lo veía Entonces yo digo El pin mod El pin 13 va a ser salir O sea que este Que está conectado al LED Va a ser una salida No va a ser una entrada Una entrada recibe señal Es una señal De corriente Y la salida Da una señal de corriente Saca una señal de corriente Entonces tengo aquí El pin 13 O Significa salida Entonces defino El pin 13 Lo defino como salida Ok En el boi loop Va lo que se repite Constantemente ¿Verdad? Entonces tengo Vamos a escribir Entonces Hay salidas que son digitales Hay salidas que son analógicas Y hay entradas Digitales Y entradas analógicas Entonces Eso lo vamos a ver A mayor detalle Mañana ¿Verdad? ¿Por qué es analógico? ¿Por qué digital? ¿Por qué se llaman así Las entradas o las salidas Analógicas o digitales? ¿No es solo para Complicarnos la vida? No Es solo porque Les pusieron ese nombre ¿Verdad? Estamos ahí No se ha perdido nadie Todavía Estamos bien Yo les estoy Complementando Lo que ustedes La mayoría Ya sabe ¿Verdad? Y ha usado Pero no sabía Cómo se llamaba O cómo se aplicaba Entonces Ahora lo que vamos a hacer Entonces Ese boi loop Es para repetir Varias veces eso Entonces Lo que hace Es escribir digitalmente Como es salida El pin 13 El donde conectamos Va a ser salida Entonces Esa salida Lo que va a hacer Es que va a existir digitalmente Digitalmente Significa que va a encender O apagar Encender O apagar ¿Verdad? El pin 13 En la línea Y computación Se usa Alto Para encendir Y bajo Para apagar Entonces Escribo digitalmente En el pin 13 Alto Significa que va a encender El delay ¿Cuánto tiempo Va a esperar Encendido? Va a esperar O sea Va a retrasar Mil milisegundos Estos son milisegundos Entonces Son mil milisegundos O sea Mil Un segundo Entonces Va a esperar Espera por Mil milisegundos Después Lo vuelve Ahora Dice Escriba digitalmente 13 Lo O sea Lo va a apagar Va a apagar el delay Y por lo tanto Se va a esperar Mil milisegundos Entonces Va a estar encendido Un segundo Y se apaga Un segundo Enciende un segundo Y se apaga Un segundo ¿Verdad? Eso es lo que Es el código Pero el código Es necesario Para que yo pueda Correr Arduino Si no No corre Arduino En la plataforma Pero en su En su En su En su programa ¿Verdad? En su En su tarjeta No corre Yo necesito Que ponerle Ese código Aquí Quemarlo En este En este ¿Verdad? Entonces Si nos damos cuenta Le ponemos aquí Iniciar simulación Cerramos el código Voy a poner La Voy a poner a normal La ventana Y le doy Iniciar simulación Ya que el código Está definido Le doy Iniciar simulación Y miren Empieza a encender Y apagar Encender y apagar Estamos Y el código Es este Enciende y apagar Enciende y apagar Profe Me perdí Ahí en el último ¿Dónde te perdí? Para iniciar la simulación Para iniciar la simulación Va Tiene Ingresaste este código Ingresaste este código Ahí en código Estabas explicando Lo del código Luego ¿Qué hacíamos? Profe Si ya tienes este código Pues solamente Cerramos la ventana Y le damos Iniciar simulación ¿Te funcionó? Nada, profe Vamos a ver ¿Qué tienen? ¿Por qué? Nada Bueno No sé si puedas Voy a Voy a ver No sé si Vamos a ver Carla Una consulta ¿Puedo compartir En pantalla cualquiera? ¿O solo ¿Cómo se llama? Solo yo Y algunos Elegidos No sé si pueden compartir En pantalla No hay ningún inconveniente Ok Entonces Vamos a que se opera Compártenos en pantalla Por favor Para ver Cómo vas Y te puedo yo guiar aquí Ajá Ahí dice presentar ahora Ahí puedes compartir la ventana Porque estás haciendo el tingle ¿Verdad? Gracias Santiago Muchas gracias Hacemos lo mejor que podemos ¿Verdad? Ya años también de experiencia Dando clases a nivel Pues de secundaria Y ahora a nivel universitario Pues Nos han dado mucho Entonces Mi objetivo es que aprendan Que aprendan bien Las cosas como son Si hay algo que no sé Pues lo aprendemos también Yo les digo Ahorita aprendí algo nuevo ¿Verdad? No sabía Que antiga que había Formas de poner cables Por ejemplo Yo siempre era un cable Nada más ¿Verdad? Pero bueno Casi puede No sé si estamos O ya lo seleccionaste O si puedes compartir Nuestro pantalla Con gusto Te vamos Te vamos a ayudar ahí Ok Bueno Depende Básicamente Yo pienso que Hay que aprenderlo Desde una edad Bastante grande O sea No estoy diciendo Ni muy grande Ni muy pequeño Por ejemplo Yo estudié Electrónica Desde los 14 años Tengo 40 Tengo casi ¿Qué? 26 años Estudiando electrónica Enseñando Y aprendiendo ¿Verdad? Tengo un hijo De 10 años Aquí Entonces A él le estoy Enseñando electrónica Pero incluso Hay que saber Porque no solo Tampoco meter Electrónica A niños Pequeños Porque no están Preparados para eso No quiero decir Que no puedan aprender Pero se distraen mucho Entonces por ejemplo Niños de 5 o 6 años Microbits Be 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 Algo así se llama Son herramientas Que pueden funcionar Pero no Electrónica No Yo prefiero Que desde los 12 años Ya se puede Empezar en señal Electrónica Bueno Continuamos entonces Para terminar Porque ya casi Terminamos Ya van a ser Por lo menos Aquí en Guatemala Van a ser las 10 de la mañana 9.47 Tengo En Bolivia Creo que van a ser las 12 Ya va a ser Hora de terminar También la charla La verdad Y continuar mañana Entonces Vamos ahora Vamos a conectar ahora Bueno Voy a conectar ahora Otro LED Le voy a poner La misma historia Lo mismo Solo voy a copiar La misma resistencia Le voy a poner Los 220 ohms Voy a poner Otro LED Incluso en el LED Bien En el LED Puedo cambiarle color Bueno Voy a ponerle verde Y ahora tengo El color Perdón Ah perdón Perdón Gracias Gracias por sugerencia Yo así Yo Se me va Se me va Se me va Se me va Como dicen Se me va Al avión Entonces Gracias Entonces Entonces Miremos Entonces Yo puse otro LED Otra resistencia De 320 Incluso Por ejemplo Si yo quiero No quiero jalarlo Y saltar De aquí Del menú De este lado Pues solamente Le doy Control C Y control B Y ya tengo Otra resistencia ¿Verdad? Control C Y control B Como lo que hacemos En Vorto ¿Verdad? Control C Y control B Entonces Copio Igual ¿Verdad? Y le puedo cambiar Ahora le vamos a poner En la entrada 12 Vamos a tirarle Negativo Al protocolo Aquí abajo Le voy a cambiar Nail Siempre el color Y ahora Voy a tirar un cable Un poquito más ordenado ¿Verdad? Al pin 12 ¿Verdad? Este es el pin 12 Este es un poquito más de Vamos a ver Espera Vamos a ponerlo Así un poquito más ordenado Aquí 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 Es que no me deja Aquí Voy a quitar esta Antes si se podía Quitar este Pero Entonces aquí Lo tenemos acá Vamos a poner aquí Y aquí lo podemos alinear Ahí estamos Pues ahí tengo este No le voy a dejar verde Entonces ahora Quiero que encienda el rojo Y encienda el verde ¿Verdad? Bueno Entonces tengo que modificar El código Pero puedo usar El código base Que está ya hecho En esto ¿Verdad? Podemos usar El código base Bueno Entonces ahora Ahora a mí Necesito definir Ahora En programación Aquí es importante Entender el punto y coma No se vayan A olvidar Entonces Pongo pin Mod Ahora pongo el pin 12 Como Salida Pero ojo La salida Tiene que ir con mayúsculas Por favor El high El low Incluso el digital Right El right Tiene que ir con doble Mayúsculas Así como está escrito Si hay un error No lo va a correr No lo va a correr A olvidar Bueno Entonces Vamos a ponerle aquí Digital Pero Minúsculas Digital Right 12 Le voy a poner High Hacio High O alt ¿Verdad? En inglés Y aquí Pues abajo Le voy a poner Digital Right Digital Right El right Lleva La W Mayúscula 12 Low Bueno Profe ¿También Pueden explicar Control C Y Control V? Sí También Pero yo le sugiero No hacerlo Porque Uno lo escribe Y entonces Uno ve los errores Entonces Pero bueno ¿Cómo quieren hacerlo? Está bien Está bien Entonces Vamos a probar Control C Y abajo Control V Sí Sí se puede Entonces Hay que modificar Ojo Como es la misma línea Hay que cambiarle El pin O la acción Que queramos O sea No es solo copiar Hay que saber copiar Y modificar bien El código Para que funcione Bueno Entonces Acá tenemos ¿Sí? Ya está Profe Dígame Ya está El programa Profe Ahora Vamos a probar Bien Le voy a dar Ahora sí Iniciar simulación Vamos a ver DigitalWrite 13 Low Vamos a ver ¿Qué me dio aquí? Error ¿Por qué me daría error? Permisión DigitalWrite 13 Low DigitalWrite 13 Ah Aquí yo cometí un error Aquí No es punto y coma Es coma Yo cometí un error Cuidado con los errores Es coma ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Los dos LEDs Se encienden al mismo tiempo Los dos El pin 13 El pin 13 Y el pin 12 Pues encienden al mismo tiempo Y el pin 13 Y el pin 12 Se apagan al mismo tiempo ¿Verdad? Hay que revisar el código Hay que tener cuidado ¿Verdad? Bueno Ahí está sencillo ¿Verdad? Bueno Pero ahora Quiero Hacerlo Que el LED El LED rojo Encienda primero Y luego El LED verde ¿Cómo sería? O sea En lo que enciende El LED rojo El LED rojo Está encendido El LED verde Apagado Y luego Se apaga el LED rojo Y enciende el LED verde ¿Cómo lo hago? ¿Cómo creen que se hace? ¿Qué sugieren modificar del código? ¿Prender el LED 13 Luego Y apagar el LED 12? O sea O sea Intercalado El digital El LED rojo ¿Qué le tengo que poner? ¿Prender uno? Sí, sí Pero ¿Cuál es el comando Que tengo que poner? Digital write Aquí sería low ¿Ah? Low Bajo Low Y aquí High 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 Bueno Probemos Eso es lo bueno Ardino tiene para probar O sea ¿Puedo correr El probar? ¿No funciona? Ah no Entonces tengo que ajustarlo Mire Les voy a ser sincero Ningún código Funciona a la primera Siempre va a tener errores O va a estar mal Programado Entonces No se asusten Si no hace lo que quiere la primera Ya si ven que es lo que hace Entonces ustedes van Ir modificando los códigos Poco a poco ¿Verdad? Pero si ustedes No No Este ¿Cómo se llama? Quieren que les funcione la primera O son muy buenos programadores Que tienen años De experiencia O simplemente Golpe de suerte ¿Verdad? Entonces Nunca les va a funcionar Un código a la primera ¿Perdón? Me funcionó Profe Primero se prendió el rojo Y se apagó el verde Ahora se apaga el rojo Ok Bueno Venimos Se enciende el rojo Se apagó el verde Mira Aunque fuera un Bueno no es semáforo Es una sirena O algo Ya vieron Ya vieron como lo vamos haciendo Entonces poco a poco Vamos a ir incrementando el nivel Para ir así Entonces Permítame Solo quiero ver algo Bueno Bueno entonces Vamos a ir avanzando En estos Sensores Como les digo Vamos a ver Mañana Entonces vamos a ver Por ejemplo Si yo voy a crear Ahora Vamos ahora A meterle Vamos a simple Este sin codificar Bueno Entonces ahora Quiero meterle un pulsador Quiero meterle un pulsador Un pulsador ¿Dónde está el pulsador? Vamos a cerrar el código Aquí está Quiero meterle un pulsador No Entonces ahora Solo para terminar Vamos a ver Entonces Quiero un pulsador Que cuando presione Cuando presione Enciendan los dos Leves Al mismo tiempo Y se apague Al mismo tiempo Pero si suelta Que esté encendiendo uno Y apagando el otro Encendiendo uno Y apagando el otro No sé si me explico Entonces El pulsador Me va Voy a marcar Cómo se va a encender Uno Leves Al inicio Y quizás Se van Se van a encender Y apagar Se van a encender Y apagar Pero si el led Está Si el led Lo presiono Entonces Los dos se encienden Y los dos se apagan Los dos se encienden Ahorita está Uno encendido Y uno apagado Uno encendido Y uno apagado Pero si presiona el pulsador Encienden los dos puntos Y apaga Enciende y apaga Bueno ¿Cómo se hace eso? Para hacerlo Se necesita pues El pulsador Aquí necesito ponerle Una resistencia Abajo Siempre los pulsadores O arriba En este caso Lo voy a poner Abajo ¿Verdad? Abajo lo voy a poner Y le voy a poner Este ¿Cómo se llama? Le voy a poner aquí Hay que meterle Voltaje 5 voltios Entonces agarro El cable de 5 voltios Acá Y lo voy a poner A esta línea roja Que está acá ¿Verdad? Este 5 voltios Que está acá Miremos Lo voy a agrandar Este 5 voltios Que está acá Lo voy a agrandar Y le voy a poner Un cable Rojo si quiere Y lo voy a sacar Significa que yo Lo estoy alimentando 5 voltios 5 voltios Voy a conectarlos Al protoboard Y de aquí Voy a agarrar Y voy a conectar El pulsador A 5 voltios Con la resistencia Más negativa ¿Verdad? A GND O tier Y el pulsador Y la otra parte Del pulsador Va a positivo O 5 voltios ¿Verdad? Vamos a terminar este Y ahí nos quedaría ¿Verdad? Bueno Entonces Continuamos ¿Verdad? Entonces No sé si ¿Me siguen? Sí, profe El pulsador Lo que yo quiero Es que cambie Que enciendan Que estén juntas Y luego Cuando presione El pulsador O viceversa Que ahorita Que estén así Enciendos Y apagándose Cuando puede ser El pulsador Enciendos Entonces Esta Miren Donde está La resistencia Voy a sacar Un cable Para el pin Pongámosle El pin 4 O el pin 5 Pin 3 Entonces Agarro un cable Y lo voy a tirar Para el pin 3 Agarro el cable Lo voy a hacer aquí Agarro este Agarro de aquí Para acá Si quieren Es que no No lo miro El pin 3 Dijimos ¿Verdad? Donde está La resistencia Voy a jalar un cable Voy a jalar un cable Para el pin 3 Ahí está Ahorita que quede Sí Después lo vamos a ordenar O sea Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo así Ahora por cuestiones de tiempo Pues lo voy a poner Este ¿Cómo se llama? Un color amarillo ¿Verdad? Entonces Solo lo jale Lo cruce Para el pin 3 Que yo quiero Que el pin 3 Sea entrada Entonces Vamos a ver Solo Carla Una consulta ¿Cómo estamos de tiempo? Si necesitas más tiempo Podemos seguir continuando Quiero comentarte Justamente que tenemos Una beca de Tribumaker Que puedes regalarlo Puedes hacer quizá un ejercicio Sumamente sencillo Y el que lo resuelva Se va a ganar Una beca del 100% De Tribumaker Ya con el ganador Vamos a quedar de acuerdo En cuál de los cursos Quiere participar En esa beca En esa beca del 100% Así que Tienes una beca Para regalar Ok Está bien Carla Gracias Este Pero Ah ok Vamos a ver Ahora pues Pero Lo podemos regalar hoy O lo podemos regalar mañana Porque mañana Se va a poner más interesante El curso Porque mañana Van a ver sensores Van a ver otras cosas No sé Vamos a tener otra beca Para mañana Oh Bien Bueno Vamos a ver Entonces se puso interesante La beca Ven los jóvenes Ya vieron Cómo los quieren Cómo los aprecia Aquí Robotics NB ¿Verdad? Y los compañeros De Arduino Arduino B Entonces Vamos a hacer algo Bueno Voy a terminar De hacer esto Entonces Voy a abrir el código Y vamos a ver ¿Quién? ¿Quién me dice Si funciona o no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Verdad? Entonces vamos a ver O hacemos una rifa No sé No sé No sé Vamos a hacer una pregunta Al aire mejor Para que sea Y tenga todas las mismas posibilidades Voy a terminar el código Bueno Entonces Lo que yo quiero Es que ahora Vamos a definir El PIN Model Voy a ver Si puedo agrandar un poquito El PIN Model El PIN 3 Lo vamos a definir Como Como Input ¿Verdad? Input Entonces Si se dan cuenta El 3 y el 2 Se lo definí como salida Ahora no Ahora el PIN 3 Se lo voy a definir Como entrada Input Porque en S Voy a mandar un voltaje ¿Verdad? Una corriente Entonces Defino input Ok Entonces Vengo aquí Y digo yo ¿Verdad? Ahorita está Encendiendo y apagándose ¿Verdad? Pero Voy a usar una condición Una condicional Si Esa se llama Si ¿Verdad? Si If Así se llama La condicional Entonces PIN Pero antes Necesito Saber Como está La entrada Entonces Dije Digo Digital Vamos a ponerle Una variable Voy a poner Una variable Int Le voy a poner Int Pulsador Va a ser igual O sea Voy a poner Pulsador Pulsador Y ese ¿Por qué creo esa variable? Acordemos que las variables Pueden ser enteras Numéricas Pueden ser flotantes O digitales Con muchos números Y puede ¿Cómo se llama? Ser Booleanas O Verdaderas o falsas O de carácter Que ingresen letras En este caso Solo voy a Ver En qué estado Está la entrada 3 Si va a estar En estado alto O en estado bajo Entonces Digo yo Y ese estado Que lo va a leer Lo va a almacenar En la variable Pulsador Entonces digo yo Digital Real Y pongo 3 ¿Verdad? Un pico Entonces Lo que va a hacer Es que va a leer Ese valor Si va a estar en alto O va a estar en bajo Yo quiero que cuando pulse Estemos en eso Entonces Ahora sí Hacemos la condición Si Pulsador Va a ser Igual Igual A Hive ¿Verdad? Entonces Abrimos Corchete Y Acordémonos que Cada cosa Tenemos que Cerrarle Corchete Yo soy de la idea De abrir Y cerrar Corchete Bueno De una vez Para que no se me complique Entonces Vamos a comenzar Entonces El pulsador Va a ser igual a Hive Entonces Voy a copiarlo de arriba ¿Verdad? Control Control C Y lo voy a pegar Aquí Pero le voy a dar Tabulación Para que sea ordenado ¿Verdad? Le voy a dar Intentación Entonces Voy a Separar un poquito Esto Entonces Lo que tenemos Acá Es Es esta parte Entonces Aquí le voy a cambiar Después de la condición La condición Va a decir Si el pulsador Está activado O no Esa es la condición Si está activado Que haga lo que yo quiero Si no está activado Que haga Otra cosa ¿Verdad? Esa es Sucundísima Bueno Entonces Le voy a poner aquí High Lo que quiero que entienda ¿Verdad? High Y high Y low Aquí abajo Ahí está Entonces Bueno Vamos a Vamos a volver A su posición Entonces Miren Lo que va a ser esto Entonces Vamos a A probar Ahorita Está así Encendiendo Pero si el pulsador En teoría Tendrían que encender Miren Si yo presiono Si yo presiono Se encienden Los dos Si yo suelto No Si yo presiono Se vuelvo a encender Se vuelven a encender Los dos Y se apagan Si yo presiono Se enciende ¿Verdad? Entonces Si vuelvo a presionar Se vuelven a encender ¿Verdad? Aquí falta algo Que se llama Ciclos El ciclo Es para que se repita Indefinidamente Bueno Entonces Por cuestiones de tiempo Pues Y como comenzamos Un poquito tarde Pues vamos a Dejar El curso Hasta acá Yo les voy a poner Aquí Insistito El curso Tinkercad Los Lo voy a poner ¿Verdad? Y les voy a compartir El El código ¿Verdad? Aquí está Mi código Para que lo puedan ver Puedan revisarlo ¿Verdad? Aquí está ¿Verdad? Este es el link Para que puedan revisar Este código Puedan entrar Sin ningún problema ¿Verdad? Y pueden revisarlo Probarlo Y si hay algún error Pues Pueden corregirlo Bueno No sé si estamos bien ¿Alguna duda? O algo Porque así vamos a Vamos a rifar La beca Que dice La compañera Carla ¿Verdad? Bueno Voy a hacer Tres preguntas Al que conteste Por lo menos Dos correctas Se lleva a la beca ¿Estamos, Carla? No sé si está muy bien Sí, muy bien Ok Entonces ponga atención ¿Quién contesta bien? Bueno Entonces Pero para que no sea Para que no se estorbe No vamos a Vamos a contestar A través del chat ¿Verdad? Y en el chat Vamos a dar nuestra respuesta No en el micrófono Entonces en el chat Bueno Entonces ¿Para qué sirve un capacitor? La primera pregunta ¿Para qué sirve un capacitor? Por favor En el chat Contesten Para ganarse la beca Vamos, vamos Ok Jenner y Sandra Contestaron rápido Ajá Es para almacenar energía Para almacenar energía Correcto Ok Los primeros que contestan Son los que se toman en cuenta Entonces Ahí van Jenner y Sandra Ok Apunta ahí Que Carla Ah Jenner y Sandra Ya tienen una buena Ahora vamos a ver Este ¿De qué? ¿De cuál es el origen De la palabra Electrónica o electricidad? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cuál es el origen De la palabra Electrónica o electricidad? Jenner Saber Ok Estamos Jenner Electrón Ok Teo Segundo lugar Ok Bueno La última pues Y se va De definitiva Ok ¿Para qué sirven Las bandas de colores En una resistencia? ¿Para medir? Vamos a ver No No es exactamente Para medir Unimilio de voltaje Tampoco Los colores Que tienen Esas resistencias Que están aquí Estos colores ¿Para qué sirven? Correcto Jenner Jenner Saavedra Contestó correctamente Dice El valor De la resistencia La tolerancia Es solo Este colorcito El último colorcito Este que está aquí Y esta es la tolerancia Ok Y la tolerancia Es un rango De medición Bueno Entonces En Carla Por lo que vean Es Jenner El que Saavedra El que ganó Las tres preguntas Correctamente Entonces Jenner Te das Tu información O tu correo Carla Y te pondrá En contacto Contigo Sí Muy bien Felicidades Jenner Por favor Mándame tu Correo Yo me voy a Contactar Tu correo O tu número De teléfono Yo me voy a Contactar Contigo Para darte Más información Acerca de la beca Ahí estamos Jenner Felicidades Gracias Bueno Entonces Jajones Pues terminando Con la actividad De hoy Gracias por asistir Gracias por aguantarme Y tener paciencia Gracias Por esta oportunidad Entonces nos miramos Mañana A las nueve De la mañana En punto Para comenzar Y pues que nos abunde el día Entonces Gracias por venir Y gracias Carla Por apoyarme Y estoy a las órdenes Igual Ahí en la presentación Está mi correo Y mi perfil Y mi perfil de LinkedIn Por si quieren visitarlo Entonces estoy a las órdenes Y estamos En contacto Mañana Muy bien Muchas gracias a ti Pablito Por este Así que Nos vemos De la mañana Sí Sí No se olviden Chicos Que Todo lo estoy grabando Van a poder Tener acceso Ya una vez Terminado El evento Entonces nos vemos Mañana Muchas gracias Pablito Por todo Bueno Gracias Gracias Carla Gracias compañeros Gracias por estar aquí Y entonces nos miramos Mañana Mañana entramos Con sensores Y hacer otro Y hacemos otra Otra cuestión Para ver Que se gana Bueno Gracias Que pasen un feliz día Mucho gusto Y nos miramos Mañana Nos vemos Adiós